Se sintió mal y toda la gente aquí está preguntando por él. Pero bueno, gran final, señores. 3 de 5, Ricky Ortiz contra Gama. Evil Genesis contra... ¡Es el momento de brillar! ¡Team La Cueva! ¡Venga! Ahí están las dos albotigotas. La varilla, la de Ricky Ortiz. Laranja, la del Gama. ¡Venga, Ricky Ortiz empezando con las patadas! ¡Con las dos, con las timepicks! ¡Uh! Ahí los dos, se cubren muy bien. ¡Venga! ¡Están atacando desde lejos! ¡Con poco! ¡Vamos a Ricky Ortiz! ¡Con 30 segundos! ¡Solo se están midiendo! ¡Están estudiando el match! ¡El Mirror Match! ¡Que es forrante! ¡Venga! ¡Con dos! ¡Con 30 segundos! ¡Gama ahí con la mesaya! ¡Le responde con lo mismo, Ricky Ortiz! ¡Lo va a cruzar! ¡Otra vez! ¡No lo pesca! ¡Galactic Tornado que no pega! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Gama a querer responder! ¡Uy! ¡Pero bastante soñado! ¡De falta de Gama! ¡Perdón! ¡De repente! ¡Me gana el aire! ¡Vamos! ¡Parece el espejo! ¡Uy! ¡Bien de perder! ¡Ya se le falta! ¡5% a Gama! ¡30 segundos! ¡El tiempo pasa! ¡Aguien! ¡Gama! ¡Spero a comparar con el EX! ¡Avanza! ¡Uy! ¡Napas escúchala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Gama! ¡Saliendo ahí! ¡Lo teniendo en el suelo! ¡Puedo responder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Parece la mesa ya! ¡Pero no le funcionó! ¡A Gama sí le funcionó! ¡Él lo va a cruzar! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Le pegó el Snake Age por atrás! ¡Y quedaron ahí medio raro! ¡Sneaky strikes! ¡Hay que recordar que Ricky Ortiz tiene un gran compañero de equipo que trabajó con Rookwood! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Uno de los grandes! ¡Y se le nota a Ricky Ortiz la experiencia en este match! ¡Sí! ¡Realmente el Space y el main game! ¡Realmente a Ricky Ortiz se le ve la experiencia en que domina y que no va a ser justo en nadie! ¡Así es! ¡Y lo vemos tranquilo de hecho jugando! ¡Ricky! ¡Que se va a llevar el Purple! ¡¿Se va a llevar el Purple? ¡Claro que no! ¡Uy! ¡Sí se la llevó! ¡Sí! ¡Perfecto aparte de Ricky Ortiz! ¡Sí se la llevó! ¡Viene por sus puntos de la Capcom Pro Tour! ¡Sí! ¡Gracias a Capcom por tomar en cuenta! ¡Te agradece también! ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Dame un segundito por qué! ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡A ver si Gama sigue con la suya! ¡Cambia Elena! ¿O qué pasará? ¡Ay señores! ¡La gran final! ¡Esto es! ¡La calidad! ¡Exactamente! ¡Excelente! ¡Qué bueno que cambiaron la escena! ¡A mí me encantan las otras escenas! ¡Y siempre juegan en Training State! ¡La odio! ¡Pero venga! ¡Adelante Sika! ¡Adelante! ¡Continuamos con este 1-0! ¡Gran final! ¡Ricky Ortiz contra Gama! ¡Ricky Ortiz ha atrasado por todo! ¡Muy observado! ¡Muy observado! ¡Mentrando bien en marcha! ¡El Especial y la presión! ¡Tiene a Gama con una esquina! ¡De embargo Gama reacciona! ¡Va! ¡Ven! ¡Esto es de final! ¡Se ve muy bien! ¡Realmente! ¡Ya! ¡Fuestra muralla Gama para poder entrar! ¡De embargo! ¡Gama sale ingenia! ¡Y tenemos reacción! ¡Y tenemos bueno! ¡Gama no está por nada vencido! ¡Tiene el throw! ¡Y efectivamente! ¡El round para Rick Ortiz! ¡Ricky Ortiz! ¡Que termina ahí con el agarre! ¡En la fundidora! ¡Aquí cerquita! ¡Del mero centro de Monterrey, señores! ¡Exactamente! ¡Donde se está cocinando ahí el Magma ardiente! ¡Va a estar Terminator por ahí atrás! ¡A ver si no se cae! ¡Aguate! ¡YES! ¡Uff! ¡Faccionando excelente! ¡Gama! ¡Con las Dive Kings! ¡Escuchan las alarmas! Ahí están los chinos atrás, todos desesperados ¿Por qué no se pegan? ¡Venga! ¡Gamba respondiendo bien con la mesalla! ¡Uy! Luego Rick Ortiz le paga con lo mismo Caminando Suavemente Un agarre que lo manda hasta la esquina a Gama ¡Deligroso! No intenta cruzar, pero no puede Intenta barrer, pero tampoco ¡Uff! ¡Los dos de mantequilla! ¡Bien! ¡Buena respuesta de parte de Gama! ¡Uff! ¡Le gana la Dive! ¡Y sale caro! ¡Chico, chico grande! ¡Y el Galactic! ¡Bien! 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 ¡Gama! ¡Bien ganando! 50 segundos el relojillón ¡Bien! ¡Gama como que está viendo una cámara! ¡La luz! ¡A cambiar! ¡No puede! ¡Uy! ¡Quería meter el ultra! ¡Aguas! Ahora solo quedan 35 segundos ¡Bien! ¡Bien! ¡Augas! ¡Y se mide muy bien! ¡1, 2, 3, 1! ¡M! ¡Uy ya! ¡Aguas! ¡El señor atrás! ¡El operador! de Shadaloo, trabajando, tomaron ahí muy bien, 20 segundos, ventaja para Gama todavía, ahora para Rikki, valiente Gama, puedo castigar, qué pasó, 10 segundos, buena barrida de parte de Rikki Ortiz, se la vio difícil, sí, aunque se lo llevó bien, Rikki Ortiz veo mejoría en el desempeño de Gama, Gama ya me lo han pasado a leer, que es un jugador que se adapta muy rápido a su contrincante, vamos a ver en este match, adelante, a ver qué tal se adapta, y ahora metió otra P, se lo llevó la P, se llevó la P, Rikki Ortiz, es punto para Rikki Ortiz, ¿no? Sí, para Rikki Ortiz, para llevarte al final, pero Gama, tiene que lucir, por favor, uh, ahí está apoyando, Rikki Ortiz, cuando está ofensivo, va en 2-0, acá Gama, saca la casa por favor, ayúdanos, uy, y esta parte de Rikki Ortiz, ahí, con el Galactic Tornado, a punto de llevárselo, se lo llevó, señores y señores, ¡Rikki Ortiz! ¡Rikki Ortiz! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡De Tornado! ¡De Tornado 2014!